¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Escucha la voz del Hada de Oz Y como que no quería pelear Se deja también al principio Cuando va a arrastrarla por segunda vez a Marilia Pues... Para matarla pues... Nada Básicamente como que... El Hada lo siente Recuerda a Marilia y lo esquiva Y no ataca al otro pero lo controla Y así como una cosa rara En fin Después acaba rompiéndole el órgano de Hada A este pago Y el Hada es liberada Que yo flipé Yo flipé con el capítulo Te lo juro O sea, fue una movida Después le dice Marilia esto a la jefa De que parece que mi historia está trabajando En fin Llegan a la casa todo esto Es que lo he resumido muchísimo Pero llegan al Ministerio de Hadas Y pueden pelear Ahí se impintan todos Van a meterse todos Para arrastrar a todos De Ministerio de Hadas Ya el... ¿Cómo se llama? El Ministro lo ha aceptado Dice vamos Atacad Os doy la orden Gracias a la ayuda de Jesús Gracias a la ayuda de Jesús Pues Jesús nos ha abierto las puertas Y pues nada Este señor no sé quién era Creo que era del Ministerio también Que están los Ministerios de Hadas Entrando a la casa Lo cual Perdón El Ministerio de Hadas Este... Yo decía Garza Dolotea Entra al Ministerio de Hadas Y pues a mí me da todos Aquí está Vamos a freír con su arma Que ya se le ha quedado Cicadrilla y todo Marilia Dios Ya quiero Quiero un final con ellos dos Quiero un final con ellos dos Por favor Lo mejor Vesto sí Vale Por lo que se ve Los que nacieron en ¿Cómo se llamaba? La ciudad natal de Marilia No creo que se llamaba ahora La ciudad natal de Marilia Ahora mismo estoy En plan de Que no me acuerdo Se lo juro No, ¿dónde estás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Supera, perdón No, en serio, ¿dónde estás? Suna, eso era Suna Los que nacen en Suna como que tienden a ser Como que son poseyentes de las hadas O sea, que las hadas tienen toda una poseyente de su cuerpo Pues no, que los humanos están poseyentes de las hadas No, no, las hadas están poseyente del cuerpo del humano En el caso contrario, aquí Pues los que nacen en Suna tienen esa prioridad O sea, que solo hay tres que tengan esa posesión Que son Marilia, que no lo sabe la gente aún Verónica Que lo sabe Jesús solo Y Raydown, que supongo que lo sabrán Y van a ir por Raydown Y claro, aquí el Wolfram este Pues va a ir por Mariña, por lo que se ve El misterio aquí Estás jodido, chavales, estás jodido, chavales Estás solo, ya no hay de polla Pero madre mía, que tensión, tensión Para los capítulos finales Tensión para los capítulos finales Y todavía no ha aparecido el otro Que dijo, bueno, el golpe de estado Vamos a hacer una guerra No ha aparecido ese hombre aún O sea, es que, verás tú Vale, estamos viendo aquí a la jefa Hay un poseído por Ada en Dorotea No sé quién lo dice esto Hay un insultado, parece ser Y vamos a Marilia ¿Capturar a una fusión? Está siendo free Él es necesaria para terminar con todo ¿Está Wolfram ahí? En el siguiente capítulo Bosque de los inicios Poseída por Ada, eso O sea, que Wolfram sabe que Marilia es poseída por Ada Y vaya por ella a capturar Para que la invocación se haga O sea, para que crean en esa hada Diosa que supuestamente creó todo el mundo No Dios, sino esa hada diosa Madre mía tú Madre mía Madre mía Tensión, además Va a haber en ferigón ya En los capítulos finales Capítulo 19 El 20 al siguiente El de mañana O sea Va a haber Puta calentura Puta calentura Para los capítulos finales Madre mía Salse a tope Y había gente que decía Que obviamente Yo también dije Que era un inicio muy lento De ferigón Y iba a prometer Pero tiene un inicio muy Muy, muy, muy lento Que como que Toda la primera temporada Hasta el último capítulo Es cuando recién empieza Ferigón Básicamente Es como un inicio Básicamente Kono Juno Pero Alisekai El paso alisekai Pues aquí De paso a la guerra En fin Así que nada más No me enrollo más Porque es que Tensión hay Yo que lo dejo Vale Hasta la próxima Música Música ¡Gracias por ver!